¡Friend! Venga, bueno, hagamos este y el último, venga. Vamos con este y así, pero cortadito, porfa. No sé si os sirve a vosotros eso. Durante toda mi vida la Navidad no he hecho más que amargarme la existencia. Durante toda mi vida la Navidad no he hecho más que amargarme la existencia. Vale. Durante toda mi vida la Navidad no he hecho más que amargarme la existencia. Ya sé lo que puedo hacer, me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. Ya sé lo que puedo hacer, me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. A ver, ¿otra? Hacemos otra de esa, porfa. Ya sé lo que puedo hacer, me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. Ya sé lo que puedo hacer, me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. Venga. ¡Fachamos una otra! Ah, esto reproduce perfectamente el canto de apareamiento del reno. Observa. ¿Es aquí? Sí, venga, seis. Esto reproduce perfectamente el canto de apareamiento del reno. Vamos a ver con dos cojones de Santa Claus. Esto reproduce perfectamente el canto de apareamiento de un reno. Observa. Ah, hola. Perdona, cabritilla. Estaba llamando a un reno. Ah, 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 ah. Vale. Esto reproduce perfectamente el canto de apareamiento de un reno. Observa. Ah, hola. Perdona, cabritilla. Estaba llamando a un reno. ¡Ah! ¡Ah! El Grinch. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!